¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Dale Moreno! ¡Dale Moreno! ¡Para abajo, para abajo! ¡Hey! Cinco pesos me he apretado pa' una cerveza Che, en la calle me has cobrado una vergüenza Cinco pesos me he apretado pa' una cerveza Che, en la calle me has cobrado una vergüenza Tengo, no tengo plata Pero no me da la gana de cancelarte Tengo, no tengo caja Pero no me da la gana de cancelarte Cómo mi compadre puede ser taca y miserable Yo no entiendo quién tiene la cabeza Sin vergüenza, señor Cómo mi compadre puede ser taca y miserable Yo no entiendo quién tiene la cabeza Sin vergüenza, señor Sin llorar, sin llorar, sin llorar Trámame fuerza Trámame fuerza Trámame fuerza En el cielo o en la tierra Donde pueda haber de funda mía En el cielo o en la tierra Donde pueda haber de funda mía Recordos para llorar me has dejado Vida de mi vida, no te vayas Recordos para llorar me has dejado Vida de mi vida, no te vayas Luzco en Isla Central Vamos a bailar Tres años